Vámonos Vámonos Pero en espacios reducidos les enseña mucha visibilidad No fuiste a Heredia No, no Una cancha mas reducida Antes que este, se hizo como a 5 Se los puló y cuando llegó a tirar y iba a fundir uno No le pudo dar uno Sí, y es que no hubo ni cambio Y sobre todo llovió A mi es que ellos están chiquitos Más bien ellos deberían jugar solo foot 5 En Brasil y Argentina no deberían jugar cancha así ¡Bien, Jali! Esto es buenísimo, mi hijo mayor juega tenis Esto es una cosa muy importante, que ellos aprenden a socializar ¡Hale, pídasela! ¡Hale, pídasela! ¡Hale, pídasela! Ale, Ale, marca la salida Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale que más mal hecho que eso que acaban de hacer bien Santi, muy bien, vamos está bien, está bien que buen tiro es que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El partido del Barriana El partido del Barriana ¿Alguien cuantas veces ayude a hacernos su partido? El partido del Barriana ¡Ale Navarrenas, ALE! ¡Ale Navarrenas! ¡Ale Navarrenas! Si es que es el partido, no se ve nadie Porque fuera el hijo, nada la primera fue que yo llegué en pantalones bien papi bien duro bien duro bien duro bien duro bien duro bien bien gracias a ustedes Le han servido, ya no se pone el gel, porque antes le ponía la... Andaba sin gel y ya no se le ponen los guantes. ¡Ah! ¡Ale! ¡Uy! ¡Duro, portero, duro! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, bien! ¡Muy bien, bien! Vamos, vamos, vamos Vamos, sale, llégala Bien, bien, bien Venga, venga, tome Májate, májate Tome un poquito Ahorita ya termina Vaya un poco más, sale